hola bienvenidos a mi canal ladyfinex con ustedes pues ya llegó el verano y pues con el verano a mí siempre me recuerda usar cosas amarillas y pues aquí les voy a enseñar en este vídeo algunas de las cositas como salpiqué yo aquí con lo amarillo pero no necesariamente amarillo sino también un poco de dorado y pues vamos a empezar aquí con este florero que tengo aquí hermoso que era en color rojo y lo pintó mi esposo blanco este pedestal que ven aquí también era café y también fue pintado blanco está precioso y me encantan las flores que fueron de las savers me parece una segunda y tengo todo esto en house así que no se preocupen pueden ir a buscarlos aquí en la mesa lo que tengo en la mesa principal está fíjense que esta mesa yo la tenía aquí al centro y me gustaba más porque quedaba mejor con esta alfombra miren qué preciosa está la alfombra me encanta pero la cosa fue que pues tuvimos un incidente de que quebramos se quebraron algunas cositas y pues dije mejor mejor voy a mover la mesa para este lado para esta esquina y pienso que quedó quedó más o menos ahí lo que tengo en la orilla acá en las en la en el lado de la mesa son unos cake stands donde se ponen pastelitos y pienso que se miran bien ahí es nada más para no es decoración en sí es nada más para tener un lugar donde tenerlos a la mano y aquí lo que tengo en la mesa es una charola que compré en la ross me parece es brillosita así gris muy bonita y pues lo que tengo encima es una pieza de tres espejos que vienen la del medio y estas dos de los lados que también ya se los enseñado en house y mi favorito es esto miren esta charolita adentro qué preciosa está se le da vuelta así y adentro tengo la mala y adentro está la piña piña para la niña agua pero miren qué preciosa está así en color dorado que le va perfecto a las florecitas amarillas para el verano y al lado tengo las candelabras estas muy preciosas que me encantan también con unas velas altas en color blanco y luego aquí enseguida está la lámpara maravillosa watch la lámpara hermosa de cristal que también es una de mis favoritas preciosa tiene el cristal y luego tiene me gusta mucho usar estas barbitas estos como se le llaman tassels y también tengo este es una esfera de navidad pero yo lo utilizo para todas las ocasiones y todo el año es así muy bonita como con diamantitos y está preciosa perfecta para cualquier ocasión como todo lo que hay aquí en realidad se puede utilizar para cualquier ocasión porque son colores muy neutrales y acá atrás como si se fijan y acá atrás lo que tengo en color blanco que tiene estos flamingos pintados en color no amarillo pero en dorado así que pienso que le va muy bien le complementa muy bien a la piña y también al sign que tengo ahí que dice reza más y preocúpate menos que es una escritura de la biblia y pues me encanta y también tiene un poquito dorado así que como verán eso fue como de corea y pero les quiero enseñar acá abajo porque abajo más bien son como decoraciones extras que tengo a esta fue una de las que compresas y me encanta es así la puse de decoración que está preciosa también no pude comprar una tuve que comprar tres porque así me encantó tanto es una charolita y adentro tiene una maceta y adentro tiene un flor edito con las florecitas preciosas y al lado tiene portabelas que son también gris o plateadas con un poquito de cristal y una bola decorativa arriba la otra es igual también y en el otro lado allá atrás tengo unas cajitas decorativas donde pongo cosas adentro son blancas con dorado y este esta soperita es para poner fruta lo que ustedes quieran poner flores yo la utilizo para diferentes cosas pero pienso que allá atrás se mira bien en este lado tengo tengo unas cajitas decorativas en blanca con plateado y ahí está la foto de nuestra boda y aunque aquí no se ve mucho bien de aquí de arriba cuando está uno sentado en el sofá si se ve todo para adentro así para abajo bien pues así es lo que tengo así que también tengo aquí adentro está para apagar las velitas simplemente esta la he tenido aquí siempre así que espero que les haya gustado este pequeño tour muchas gracias por ver los quiero mucho besos y bendiciones y hasta el próximo vídeo